De las posturas invertidas, el paro de antebrazos o pincha mayurasana ha sido la postura que más se adapta a mi cuerpo. En realidad los hombros son para mí como una de mis fortalezas, así que esta postura me encanta. Nunca he dejado de practicarla, la aprendí a hacer como en los primeros seis meses que inicié la práctica de yoga. Así que no es tan difícil para mí, definitivamente no es tan difícil. Y aquí estamos haciendo un hollow back que significa que la espalda va a arquearse hacia atrás. Miren la cadera como va hacia atrás. La cadera se está encargando del equilibrio y los hombros están soportando todo el peso. La cabeza pasa hacia adelante y la idea es ya sea o caer, así como estoy cayendo yo acá, o regresarse lo más lento y controlado posible. Aquí yo continúo con la serie de backbends o retroflexiones. Estamos en la rueda completa con las piernas casi estiradas, sacando bien el pecho. Miren que los brazos están también bien estirados. Y nos vamos a half kapotasana, la media kapotasana que se las había nombrado ayer. Que son posturas de nivel ya un poco más avanzado que necesitan mejor propriocepción porque, bueno, miren, aquí estamos estirando una pierna y la otra está recogida. Tenemos que igual mantener el arco en la espalda, sacar el pecho y mantener la cadera también bastante alta. Aquí, digamos que tiene mayor nivel de dificultad y no solo estamos trabajando la flexibilidad, sino la fuerza en las piernas y el equilibrio. Deshacemos la postura igual que la montamos, regresando a la rueda completa. Y vamos a hacer el otro lado. Ya sabes, sígueme para mucho más contenido.